No mames, no mames, la nueva promoción del pinche pan, voy a hacer mi comerciada acá, chingón, voy a hacer unos pinches, unos muñequitos de plastilina mamones, acá, y voy como que a imitar el pinche comerciada que hicieron, pero yo lo voy a hacer acá con plastilina, no, le voy a decir a la pinche madre, que pedo pinche anex, échame el paro, hazme unos monitos coquetos, no como el tanto que quedo medio culerito, pero échame la mano, échame la mano, échame la mano, Bueno, acá chingones, a huevos, sí voy a ganar, voy a ganar el pinche, oye, tú, es que, es de la camisa doja, ¿sabes cuántos estudiantes tiene el pan vivo, o el pan wonder? No lo sabes, porque eres un idiota, no hagas esos tipos de comerciales, son muy tontos, baboso, ¡tú, tú, 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 ¿quién eres? Mi nombre, mi nombre, mi nombre es lo de pedos, pero te lo voy a decir, te lo voy a decir, pedo, pedo, padamo, sí, pedo, papapo, baboso, A la madre, y con ese peinadito y el nombre, puta madre, ¿qué? ¿Me estás criticando, estúpido? ¿Me estás criticando, idiota? Ah, espérame, se me acabó la saliva, ya, estúpido, no, 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 nada, 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 yo, yo no me metí, no, 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 yo nada más decía, no mames, ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Acaso vas a acabar un vídeo con tus amigos? ¿Dónde a la familia? ¡Estúpido! Voy, voy a hacer el comercial acá de Bimbo, chungón acá, de los Changwish, para ganar 50.000 baros, que pasen mi vida así, pues te deto a un duelo, idiota. Te deto a un duelo, idiota. Pues órale, puto, ¿qué? ¿Le vas a entrar al tinte? Órale, cabrón, se confúa acá, artes marciales, todo el pedo, ¿eh, puto? ¿Sabes que te tengo miedo, hijo de la pistola? Órale, cabrón, tus putasos acá, te quito, macho huevo, puto, ¿qué? Un poquito, hongo, hilo. Pues órale, puto, ¿qué? ¿Le vas a entrar al tinte? Órale, cabrón, se confúa acá, artes marciales, todo el pedo, ¿eh, puto? ¿Crees que te tengo miedo, hijo de la pistola? Órale, cabrón, tus putasos acá, te quito, macho huevo, puto, ¿qué? ¡Vamos, maldito! ¡Aquí está mi asma! No, 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 espérate, espérate, güey, no, no, no me enseñan a mí a practicar con esas mamadas. Es un estúpido, toma. Idiota, toma. Ya no me peguen, güey. Ya está ahí, güey. Te doy la idea para el comercial de Ascha, güey, pero ya no. ¡Estúpido! Es más, güey, te doy los cincuenta millones, pero ya no subas videos, cabrón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!